Así es, Jorge, muchas gracias. Sí, está con nosotros acá en el piso Antonio Jiménez, presidente, como decía Jorge, de la Cámara Exterior de Comercio. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, Omar, muy bien. Gracias por la invitación. No, queríamos tener esta charla con usted, Antonio, porque para conocer un poco la realidad que vive el sector, el sector despertador en la provincia de San Juan, porque, bueno, constantemente se habla de que una de las cuestiones que puede beneficiar al país, ya no hablo solo de la provincia, y con esto del pago de la deuda y todo lo demás, es el tema de la productividad, de las exportaciones, el de generar divisas a través de eso, ¿no? ¿Cómo está la provincia en ese sentido, en el tema de exportaciones, digamos, hoy? Bueno, desde luego la provincia está enmarcada en lo que es la nación, el país, y está supeditada a lo que el país le pasa. Nosotros tenemos particularidades como economía regional distintas a las que uno escucha en términos generales en los valores agregados del país, digo, granos, etcétera, con ese volumen de exportaciones. San Juan hizo un trabajo muy importante. Fíjense ustedes que hacia fines del 2002 el total de exportaciones de San Juan eran 140 millones de dólares. Hacia el 2007, antes que impactara la minería metalífera, alcanzamos los 700 millones de dólares, y luego con el impacto de la minería metalífera tan importante para San Juan, se llegó a los 2.000. Hoy estamos en 1.200, habiendo caído el complejo agroindustrial a 400 millones más o menos, y también la minería. Esto, puesto en contexto de un país que le cuesta encontrar un rumbo permanente, en realidad las exportaciones son muy importantes en cualquier país del mundo, no solo para generar divisas, para pagar deudas, sino para generar divisas y crecer. Son importantes las importaciones también, es decir, la relación con el mundo, el intercambio comercial es muy importante. Y en este aspecto, Argentina bambolea de hace muchos años, no es de los últimos años, en un rumbo que no es permanente. Entonces, el comercio internacional, como el comercio local también, pero el comercio internacional requiere de condiciones estables, razonables, es decir, uno cuando va a hacer una oferta en un mercado la tiene que sostener en el tiempo con cantidad, calidad y continuidad, y Argentina aparece y desaparece de los mercados. Esto en términos generales. Y el por qué, es porque, bueno, no logramos consolidar políticas de Estado en acuerdos generales entre todos que beneficien y salir de la dicotomía de mercado interno versus exportaciones, los países que crecen, crecen en ambos sentidos. Esto como marco general. La situación de hoy es que tenemos una economía desequilibrada, esta es la realidad, tenemos una inflación muy alta que golpean los costos de las empresas con una relación de tipo de cambio para exportaciones muy desfavorable. Fíjense usted, Omar, que cualquier exportador sanjuanino exporta un dólar de 100, 105 menos retenciones, que es el dólar que uno cobra, respecto de insumos o valores para trabajar que caminan por otro dólar. Entonces, esto se refleja en la inflación. Esto nos hace perder competitividad y nos ha hecho replegar de mercados que habíamos conseguido. Así que la situación es, para algunos sectores, muy crítica, para otros relativamente estables y otros puntualmente pueden tener alguna situación favorable por una cuestión coyuntural. Pero en términos generales, las exportaciones sanjuaninas dependen, como toda economía regional, de las condiciones generales del país. Y en esa calificación, por decirlo de algún modo, que le da a usted, ¿cuál es la más afectada de todas? Bueno, perdimos una industria en San Juan, digo perdimos porque hoy tiene muy poca participación, una industria muy importante que es la industria de la uva de mesa, y es una industria realmente, donde San Juan exportaba cerca de 100 millones de dólares y hoy no llega a los 8 o 10. Esto lo cito porque fue una de las que se vio afectada y que les puede pasar a otras. Hoy, la industria de la pasa de uva, que es muy estable y muy consolidada en San Juan, está teniendo también problemas por esta distorsión en el tipo de cambio, porque hay operaciones irregulares que la afectan, etcétera, especialmente en el mercado de Brasil. Y así ocurre con cada una de las exportaciones agroindustriales, ¿cierto? Es decir, puede haber un buen momento para el aceite de oliva por una condición de mercado, pero cuando vuelve a la realidad de las condiciones de competitividad, la situación es difícil, la industria de la aceituna conservera también está con problemas, la industria del mosto ha tenido idas y vueltas, el vino creció el año, el año pasado, pero está decreciendo nuevamente. Entonces, nuestro problema es no poder tener una tasa de crecimiento, tal vez no tan elevada, pero sí sostenida en el tiempo. ¿Y en el polo opuesto, digamos, quién está pasando por el mejor momento ahora? ¿Qué rulo, digamos? No, no hay buen momento ahora para ninguna de estas industrias. No hay un buen momento. Hay algunas que pueden estar con situaciones más severas, citaba el caso de la pasa de uva, que está con un problema coyuntural, que si el tipo de cambio se unificara, desaparecerían sus problemas, y es una industria muy consolidada, con muchas inversiones de sanjuaninos que están tecnológicamente a la altura de los más competitivos del mundo. Entonces, hay que mirar con detenimiento estas situaciones para no repetir complicaciones que tuvieron otras similares, como citaba el caso de la uva de mesa. ¿Y así, con proyección a futuro, digamos, hay alguna que aparece con más posibilidad? Bueno, la industria del pistacho está teniendo una evolución muy importante. En hortalizas también ha habido, por ejemplo, en el tomate hay inversiones muy importantes y hay desarrollos muy importantes, pero a su vez el ajo, que es una fortaleza de San Juan, está en una situación complicada, entonces uno encuentra estas disparidades así, pero al pistacho, que hoy día tiene grandes perspectivas, también lo tienen las que están ya funcionando. Así que le puede ocurrir al pistacho, que tiene una demanda asegurada a nivel mundial, si no logramos nivelar las condiciones macroeconómicas en el país, bueno, podemos estar ante una esperanza frustrada también, así que esperemos que no, pero en el tema del pistacho hay una evolución muy importante, hay inversiones muy importantes, se están alcanzando ya casi las 4.000 a 5.000 hectáreas de implantación, es un producto que requiere 7 u 8 años para esperar una producción rentable, con lo cual las inversiones son muy importantes, se está creciendo mucho en ese sector, pero de vuelta requiere condiciones estables como cualquier actividad económica. ¿Son inversiones locales, provinciales o hay internacionales las que predominan hoy actualmente? Hay locales muy importantes, hay de otros lugares del país muy importantes, hay inversores de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, que han venido a asentarse a San Juan, que tiene condiciones especiales para este producto, y también hay exploraciones internacionales que probablemente se puedan asentar si logramos esas condiciones. Así que todo este contexto de matices que tenemos, de situaciones desfavorables, algunas intermedias y otras favorables en términos potenciales, son todas posibles y San Juan ya demostró que su base agroindustrial, su base industrial y su base minera tiene amplias posibilidades de tener una provincia en pleno crecimiento, como ya lo demostró durante varios años, en la medida en que de vuelta consigamos estabilidad en las condiciones macroeconómicas. A eso iba a consultarles justamente, porque el gobierno se dice constantemente, permanentemente, de que se pretende ser atractivo para los inversores, que lleguen para invertir en la provincia, darle las condiciones adecuadas, necesarias. ¿Se está consiguiendo, se está logrando eso? Miren, en el aspecto minero, el tema de José María, por ejemplo, que está liderando esto, Pachón también, nosotros conformamos la Mesa de la Productividad junto a la Cámara Minera, la Unión de Ustedes, la Cámara de la Constitución, y ahí intercambiamos todas estas situaciones y experiencias, y ahí claramente San Juan tiene una apuesta muy fuerte y estamos a las puertas de una transformación muy grande a través de la exploración y explotación de cobre y siguiendo con el oro y plata, ¿cierto? San Juan tiene un potencial en cobre tremendo, estamos a las puertas de que eso ocurra, pero claro, el inversor necesita tener relaciones claras de si va a invertir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, como es este proyecto, que pueda sacar su rentabilidad, porque el inversor viene a invertir, pero busca su rentabilidad. Entonces requiere de condiciones de largo plazo que en el ánimo de las autoridades locales, por supuesto, el gobierno provincial está y las promueve, en el caso del gobierno nacional, al que se le ha explicado esto, está la intención, pero en general los síntomas que muestra el país confunden a un inversor, ¿cierto? Argentina tiene una necesidad de divisas muy grandes y no solo por la deuda, mire, el tema de la deuda argentina es importante, pero no es tan importante. Estados Unidos tiene 235% de deuda respecto de su PBI, Argentina tiene 106. Así que el tema de la deuda en los países cuando es bien administrada no es un problema, el problema son los desacuerdos y los desencuentros. La condición de arreglo con el fondo es una condición necesaria, pero no suficiente. No pensemos que llegar a un acuerdo ahí a arreglar los problemas que tiene la Argentina. La Argentina no tiene un problema con el fondo, la Argentina tiene un problema dentro de la Argentina. Una inflación del 50% anual no es sostenible en ningún lugar del mundo. Hay que mirar nuestros vecinos, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, resolvieron ese problema. Y ese es el problema central que tiene la Argentina, porque es lo que muestra los desequilibrios económicos en los que nos cuesta mucho sincerarnos. Y acá ya no solo hablo de la visión o las acciones que toma la política, sino de las acciones o visiones que tenemos todos los argentinos. Los argentinos tenemos que exigir resolver este problema, porque este problema nos saca del mundo, empobrece a toda la población, y Argentina tiene 70, 80 años de que no ha podido resolver este problema y es uno de los pocos países del mundo que todavía lo tiene. Ahora, cuando uno va a las causas de este problema, obviamente tenemos desequilibrios en un estado que ha crecido demasiado, pero no solo que ha crecido en volumen, sino que no tiene la eficacia y la eficiencia que debiera tener para los recursos que demanda, digamos. Solo tenemos la educación que nos merecemos o estamos cayendo en educación. Esto debemos respondernos cada uno de los argentinos. Tenemos la educación que debemos tener, no. Tenemos la seguridad que debemos tener, no. Tenemos, en términos de salud, lo que debemos tener, no, que son las tres condiciones elementales. Entonces, hay que sincerar esto, es decir, no estamos haciendo las cosas bien, no somos eficientes en la aplicación del gasto. El tema impositivo en la Argentina es absolutamente exagerado. Hay una presión impositiva por fuera de las posibilidades de que una empresa pueda trabajar rentablemente y esto atenta contra el empleo y contra la producción. Fíjese usted que hoy 6 o 7 millones de aportantes que son trabajadores registrados y hay una masa de 15 o 20 que no. Estas cuestiones, que no se resuelven de un día para otro, hay que sincerarlas en una mesa para poder hablar entonces de exportaciones permanentes y de ingresos de divisas. Antonio, en una escala de valores, ¿cómo están ubicadas cada uno de los rubros? ¿La minería es la que más aporta en exportaciones? La minería metalífera es la que encabeza las exportaciones en San Juan. Ha decrecido respecto de otros años porque hay explotaciones que con el paso del tiempo van generando menos, pero que todavía están... Pero claramente lidera las exportaciones. Luego está toda la base agroindustrial, que tiene casi 400 millones de dólares de exportaciones, con un potencial que se puede duplicar en corto tiempo en condiciones razonables. Así que San Juan puede lograr perfectamente 2.000 o 3.000 millones de dólares de exportaciones anuales, siendo un actor importante dentro del país. Por supuesto, no es comparable con lo que generan los granos y demás de 15, 30.000 millones de dólares. Pero digo, de 140 a 3.000 o 4.000 millones de dólares, en San Juan el impacto es muy importante. Y ese potencial está. Hay que trabajarlo con racionalidad entre todos, salirnos de lugares extremos, ser prácticos y generar las condiciones para que la producción y el empleo crejan en San Juan, como ya demostró que se puede hacer. San Juan demostró que eso se puede hacer. ¿Y se puede recuperar el crecimiento que tuvo otrora la vitimicultura? Se puede recuperar con reconversiones, con actualización. Hoy tenemos una crisis hídrica muy importante que como parte positiva nos lleva al replanteo de que hay que cambiar el sistema de riego en San Juan. No se hace de un día para otro, pero una situación extrema como esta nos puede llevar a lo que se hizo en riego por goteo y por aspersión en San Juan. San Juan fue muy exitosa, entonces habrá que trabajar duramente para lograr condiciones para todos en esto. Entonces, desde luego que se puede recuperar porque en los países donde se hace lo mismo que... Mire, Perú es hoy el segundo exportador de uva de mesa en el mundo en un proceso que empezó hace 15 años. Tiene condiciones más favorables, pero San Juan en la base agroindustrial ya demostró que pudo estar en todos los mercados del mundo. Se ha tenido que replegar por un problema de competitividad, con lo cual si ya lo hicimos una vez, estamos en condiciones de volver a hacerlo. Antonio, usted conoce de esto porque ha estado conduciendo incluso carteras a nivel provincial. ¿Qué sugeriría usted desde su punto de vista, desde su óptica, desde su lugar que ocupa hoy en este contexto en el que obviamente no puede estar despegada la provincia de la Nación? ¿Qué cosas se podrían hacer, se deberían hacer para cambiar esta realidad y recuperar un poco de todo eso de lo que hablamos? Lo primero yo apelaría a la población en general de que nos inseremos entre todos de que no hay una medida mágica que pueda cambiar las condiciones en la Argentina. Todos tenemos que asumir que hemos cometido errores, que estamos en una situación que no debiéramos estar y que para salir necesitamos años de esfuerzo. No sé si dos, tres o cuatro, pero años de esfuerzo. Y esfuerzo significa pasarla no muy bien. Para que esto pase, es necesario que a la mesa de las decisiones políticas, empresarias, de las fuerzas del trabajo haya un sinceramiento de que con lo que estamos haciendo y repitiendo no nos va bien. En esa mesa de sinceramiento hay que poner sobre la misma las situaciones que hoy condicionan el crecimiento de la Argentina. Nosotros necesitamos generar más empleo y para generar más empleo necesitamos actualizar las condiciones de relaciones laborales que tenemos. Necesitamos ser más competitivos en términos de manejo empresario y para eso hay que hacer una mirada hacia adentro pensando que el Estado no puede resolver los problemas de las empresas y por parte del Estado hay que hacer una mirada muy sincera hacia adentro para ser eficiente en el gasto público, bajar impuestos, asegurar educación, salud y seguridad con condiciones óptimas como ocurre en los países desarrollados y generar las condiciones de libertad económica para que las empresas y las fuerzas del trabajo puedan desarrollar su labor. Si no nos sinceramos y no generamos esas condiciones, miren, los países más socialistas del mundo como Finlandia, lo digo porque los conozco, Suecia, Noruega, Dinamarca lograron resolver estas condiciones. Así que no es un problema de ideologías de izquierdas o de derechas, es un problema de sentido común y de sinceramiento de la gente para que la gente reclame, decir, está bien, hay que hacer un esfuerzo pero que cada uno haga el aporte que tenga que hacer para que tengamos una vida digna como Argentina se merece. Bien, entonces ya para terminar, ¿en qué están trabajando en la Cámara? Seguramente con algún tipo de otra actividad, ¿no? ¿Encuentros, foros, ese tipo de situaciones? Sí, claro, actualmente estamos en relación directa con el Gobierno Provincial y con la Aduana Nacional para resolver una temática de exportaciones que han dejado de salir por San Juan, pero también a partir de esta mesa y de la mesa que se ha establecido con el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de la Producción, estamos en el planteo de una agenda proactiva que permita a través de generar algunos foros, expandir el conocimiento de las condiciones de exportación y del comercio internacional, agenda que seguramente se va a desarrollar en parte durante este año, así que ahí estamos trabajando fuertemente. Claro, qué bueno. Bueno, Antonio, es un tema del que podemos hablar días enteros, así que obviamente no va a ser la única invitación, lo vamos a invitar para que cuando sea necesario esté por acá, lo vamos a convocar porque además nos parece, como decíamos al arranque, muy importante esta actividad y bueno, y va a depender mucho también de la economía de la provincia del país, ¿no? Así es, así que con mucho gusto, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Antonio Jiménez, en la Cámara de Comercio Exterior, aquí en Diario 35, en Sonda TV, tenemos pausa, no se vaya, hay mucha más información, ya estamos de vuelta.